El profesor Gonzalo. La más fácil, el profesor Gonzalo. La más fácil, la más fácil, el profesor Gonzalo. Adelho, Adelho ¡Gracias! ¡Siento estoy! ¡Ay me da la tutora ya! Porque te sale de este tema y te brinda más nada Entonces no son chiché le habla a mí ¡Wua! ¡Muchas gracias! ¡Wua! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos ¡Enhorabuens! Siéntense, siéntense! ¡No lo haces! More something to me chiva Por ser la mejor profesora, la más amorosa, la más linda y la más hermosa, mamá y yo. Amigos, siéntate, por favor, por favor. Amigos, siéntate. 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 Amigos, siéntate.